Vivimos en la era del estrés, sobre exigidos, vamos de un día al otro, casi a veces sin darnos cuenta. Se ha convertido esto en la norma. A veces nos preguntamos, ¿cómo estás? Sobrepasado, sobrepasada. Ya no es una situación como excepcional, sino parece una forma de vivir. ¿De qué manera esto está impactando nuestra salud y cómo podríamos tal vez cambiar esta manera de vivir? ¿Podemos aprender a vivir sin estrés o a bajar un poco al menos la cantidad de estrés que tenemos? ¿Cómo podemos resetearnos, reimaginar un mundo donde la norma sea algo que nos beneficie? Para hablar hoy de este tema queremos invitar a nuestro escenario de En Sanamente a Carlos Jaramillo. Es doctor en medicina funcional y bioquímica nutricional. Es un best-seller conocido a nivel global por su enorme conocimiento en torno al mundo de la alimentación. Pero que en el contexto de haber sido ya un best-seller de alimentación, han decidido meterse en una segunda capa de eso que nos inflama y en este caso es nuestra manera de llevar la vida. Carlos, bienvenido a Sanamente. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder estar con ustedes. Carlos, me pareció muy interesante cuando revisaba tu libro esa introducción que hacía respecto al contexto de la pandemia. Vaya que fue un fenómeno de estrés colectivo vivir la pandemia, pero también uno que nos permitió mirar con distancia el estrés normalizado en el que vivíamos todos, la manera en que interactuábamos, la falta de silencio que teníamos para observarnos a nosotros mismos. Entonces quisiera partir un poco sobre qué fue para ti ese hito de parar el mundo un rato, como diría Mafalda, en cuanto a tu propia mirada sobre la medicina y el bienestar humano. Mira que yo creo que la pandemia nos dio la posibilidad de hacer una de dos cosas. O de verdad parar y decir, uy, este virus está afectando a las personas que tienen inflamación crónica en su cuerpo. A ver, yo me voy a revisar a mí mismo y voy a revisar mi vida y voy a revisar todo lo que está ocurriendo con mi vida. O la gente que lo ignoró completamente. La gente que pensó que eso era un tema simplemente de si yo estaba vacunado o no. Punto. Quisiera entrar un poco en la concatenación de la inflamación alimenticia, que es algo que tal vez podemos entender porque lo sentimos muy concretamente a veces después de comer algo, con una idea que es más abstracta para las personas, que es la idea de la inflamación general que podamos tener en nuestro cuerpo. ¿Cómo esa inflamación general está relacionada no solo con lo que comemos, sino con cómo vivimos? Claro, una cosa es tener la panza inflada después de comer, que es lo que a veces la gente piensa que dice es que estoy inflamado. No, eso es estar distendido. La inflamación crónica, que es algo de lo que cada día se habla más, es como ir prendiendo poco a poco la brasa en nuestro cuerpo. Es como mis acciones van generando no la gran inflamación como cuando me pica una abeja que se me pone así gigante, sino coge ese veneno de la abeja y ponlo en diferentes partes, pero de a poquitos, pero por todo el cuerpo, pero todos los días. Esa brasa prendida de forma crónica en el cuerpo va inflamando el cuerpo severamente y va generando estados inflamatorios que se relacionan absolutamente con todas las enfermedades crónicas que vemos hoy en día. Y ahí es donde está la mayor solución. Y lo más interesante de todo esto es que la inflamación crónica, siendo la causa de la mayoría de las enfermedades crónicas que tenemos hoy en día, la solución de la inflamación crónica está en nuestros hábitos. Es decir, está en nuestras manos. Ahora, me quisiera meter específicamente en esta idea que te planteaba de que entendemos fácilmente tal vez que si comemos un poquito de veneno de abeja o un poquito de alimento ultraprocesado, vamos a generar un daño en el tiempo permanente. Pero, ¿de qué manera opera el estrés con esa misma lógica en nuestro sistema? Tú tienes algo que no es real, que es un pensamiento tuyo. Digo, no es real porque eso no está, es algo absolutamente etéreo, es una creación mental ya, pero eso está aquí en el éter. Eso no es una sustancia. Ese pensamiento tuyo fabrica como, por decirlo así, un QR, un código de barras único en tu cerebro. Ese QR que se fabrica en la mente va a hacer que los neurotransmisores que tú fabricaste, que son solamente únicos para ti y en la cantidad en la que tú los fabricaste, tienen un efecto en tu cuerpo, dependiendo si es alegría, tristeza, miedo, vergüenza, lo que sea, asco, lo que sea. Son únicos y tienen una respuesta, una serie de respuestas físicas, químicas. Pero esas respuestas llegan al órgano, llegan al tejido, llegan a la célula, llegan incluso al gen, a la manifestación del gen. Llegan incluso a la forma como la estructura atómica se conforma. Vuelve eso un evento en el tiempo. La sensación que tú tienes de desespero por tu jefe, por la situación del país, por tu equipo de fútbol, por la relación de pareja, por algo que pasa con tus hijos, lo que quieras, la muerte de alguien, lo que sea. Vuelve algo en el tiempo. Estás trayendo del éter una manifestación física y química en tu cuerpo de una manera constante en el tiempo. Y eso enferma al cuerpo. ¿Qué hacemos cuando...? Porque algunas de las escenas que tú nos haces imaginar son episodios, son únicas, ¿no? No sé, la muerte de un padre, un accidente, son episodicas. Pero, ¿qué pasa cuando todo lo que hacemos en la rutina diaria es de alguna forma intoxicante y nos enferma? Y más bien la pregunta es, ¿cómo recomiendas tú cortar ese patrón y recuperar la autonomía a pesar de que vivimos en esta sociedad con estos requerimientos y con esta situación como de contexto? Desde la crisis climática hasta las guerras, hasta las crisis económicas, etc. Yo quiero corregir, digamos, todos los factores estresantes de mi vida. Perfecto. Pues lo primero que tengo que hacer es poner en orden mi vida. Revisar mi alimentación, si es buena o mala. Revisar mi actividad física, si estoy haciendo ejercicio o no. Revisar si estoy durmiendo o no. Revisar los pilares que yo propongo de los hábitos en el libro. Poner en orden mi vida. Lo primero que tengo que hacer. Cuando yo pongo en orden mi vida, pues las cosas empiezan a cambiar. Yo no puedo pretender, ay, doctor, dígame qué me tomo, qué medicamentos me tomo, qué suplementos me tomo, mientras que tu vida está en desorden. Bueno, porque eso es algo absurdo, pedirle a tu cuerpo que porque te vas a tomar una pastilla de cúrcuma, tu cuerpo va a compensar todo el resto de cosas que tú estás haciendo mal o que estás dejando de hacer, eso no va a pasar. Lo primero es poner en orden la vida. Y ahorita me decías, la situación económica, las guerras, lo que sea. Y yo para eso tengo un comentario. Y ahorita te decía, uno en la vida tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. Yo puedo sentir empatía por mi vecino si mi vecino está teniendo una situación estresante con su hijo. Puedo sentir empatía. Pero yo estresarme por la situación que está viviendo mi vecino con su hijo, eso a mí no me corresponde. Carlos, parte de lo que tú cuentas en tu libro es justamente ese momento en que te diste cuenta que el hombre que estaba en el espejo y eras tú mismo, no era algo que realmente te gustara. Que efectivamente estabas mal geniado, como dices tú, incluso que estabas enjuiciador, lo comentas. Y dices que ahí, de alguna forma, entre la vida, entre tu hijo, tuviste que parar y respirar y tomar una nueva versión de ti. Todo eso igual requiere de una capa de conciencia que es difícil de encontrar. Entonces, simplemente para terminar, ¿cuál es para ti la frase o la manera en la que tú invitas a alguien a parar, a respirar y a tener el acto de valentía de observarse? Si tú quieres un cambio en tu vida, en lo que sea, económico, en tu salud, personal, social, eso depende de ti. Y te vas a hacer cargo de esto, y te vas a hacer cargo de saber qué quieres mantener y qué no quieres mantener, y de saber qué es lo que quieres hacer hacia adelante. Pero la vida no es algo que ocurre con el azar. Con el azar ocurre, pues, el resto de respuestas y el resto de cosas que te irán pasando. O te adueñas de tu vida. Y cuando te adueñas de tu vida, grandes y hermosas cosas empiezan a suceder. Cosas absolutamente maravillosas, que son demasiado transformadoras. Lo he vivido de manera personal, y lo he vivido después de atender miles de pacientes, y lo he vivido después de haber tenido la posibilidad de sembrarle esta idea a cientos de miles de personas en diferentes partes del mundo, con quienes tengo el gusto de, a veces, estar en un aeropuerto, en un restaurante, en la calle, en alguna parte del mundo, y personas que se me acercan a decirme, oiga, yo empecé a hacerme dueño de mi vida, de todas las edades que puedas imaginarte, desde niños hasta ancianos, y mi vida ha cambiado de una manera impresionante. Eso es lo único. Hazte dueño de tu vida. Carlos Jaramillo, muchas gracias por este buscado encuentro con Sanamente. Lo tratamos de lograr varias veces. Gracias por estar con nosotros. Hemos sido muy seguidores de todo tu desarrollo en torno a la alimentación, y ahora a propósito del libro Antiestrés. Muchas gracias por estar aquí. A ti, muchísimas gracias a todo tu equipo, y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias. Gracias.